Maestro de los maestros, grande, grande, grande Juan Pardo. Comencemos en nuevas manos, pongo nuevos remos, y nuevas torres se alzan de la ruina. Otra alegre mañana determina, el corazón del mundo y sus extremos, juntos alma, tú y yo inauguraremos. Este otro amor, y su preciosa espina, ya nunca más diré, todo termina. Ya nunca más diré, todo termina. Todo termina, todo termina, ya nunca más diré, todo termina.